Llévame a donde vas Y ahora si ya más que lista para saber por donde anda mi compañero Iván y si consiguió ese carrulín en esta fecha tan importante. Como estamos Iván, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos los amigos de Mañana Plus y hoy comenzamos nuestra jornada en la Plaza Uruguaya. En realidad nos costó llegar hasta aquí porque la ciudad de Asunción nuevamente está prácticamente sitiada con muy poca movilidad en lo que respecta a vehículos por las marchas campesinas que se reiniciaron el día de hoy. Pero bueno, lo importante es que llegamos y justamente para hablar de esta tradicional bebida que se prepara cada 1 de agosto, cada 1 de agosto para espantar los males, para afrontar el mes de agosto, dicen algunos. Justamente aquí ya está una de las vendedoras, la señora Hilda. Muy buenos días, señora, desde temprano ya inició aquí en Plaza Uruguaya la venta del carrulín. Desde temprano, a las 7 de la mañana. ¿Has hecho lo que se prepara? Agosto, limón, ruda, un poquitito de ruda. ¿Y tres cosas no? ¿Has dejado una carrulina? ¿7 tragos o un bol? No, 7. ¿Has hecho lo que se prepara? ¿Cada 1 de agosto te ya huba? ¿Y cada 1 de agosto te? ¿O y la huba todos los días? O ya todo el día y por agosto. Bueno, señora, ¿el precio cuál es? 5.000. 5.000 guaraníes. Vamos a mostrar un poquito. Esta viene ya en las botellitas. Cada botellita cuesta 5.000 guaraníes. Yo voy a tomar también en un ratito para afrontar el mes de agosto. ¿Está listo aquí? ¿Ya se vendió? ¿Ya vendí mi mima? Es mi mima, gracias a Dios. ¡Qué surto! Bueno, vamos a ver hacia el otro sector de la plaza. Gracias, doña Hilda. Vamos a caminar un poquito porque aquí hay otros señores. Están trabajando ellos. Pero vamos a preguntarles si es que ya tomaron también este brebaje, por así decir, el tradicional carruelín. Buen día, don. Buen día, don. ¿Cuándo te? Pero, ¿cómo vas a hablar de la carruelín? Sí, una. ¿Vos trabajos para? 7. ¿7 trabajos para? Esperando, espera. ¿Amaras para allá o primero de agosto? Oye, ¿cuál es el problema? ¿Dónde hay los agotos ahí? ¿Dónde hay los agotos en Malicia? Ah, sí. ¿Dónde hay los agotos en Malicia? ¿Para ver? ¿Deje uno ahí? Ah, pues aquí voy a dejar de ir. Pero, ¿vos gustaron? ¿Qué veces oía yo voy a bajar un paréntesis de un litro? ¿Pero uno de agotos o todos los días deje una carruelín? No, sí, yo cada día la caña uso. ¿O por ando? ¡Ay, qué burla! Sí, 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 sí. ¿Va ahí chanderera, don? El Euterio. Bueno, muchísimas gracias, don Euterio. Aquí está otro sector de ventas. Bueno, acá hay en realidad varios tipos de remedios refrescantes. Vamos a consultarle. Buen día, señora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente. ¿Ya tomó usted su carruelín? Sí, yo ya tomé. Para más que yo preparé, yo misma. ¿Cómo preparó? Cuéntenos, ¿qué le pones? Yo puse caña blanca, ruda, romero y limazuti. Eso es lo que le puse adentro. Porque hay mucha gente que no quiere muchas cosas adentro. Y dígame, señora, la recomendación, ¿cómo se tiene que tomar? ¿Un traguito? Otro dicen siete tragritos, otro toman una botella entera. No, dice que siete traguitos nomás tiene que ser. Es bien fuerte, no creo que más de eso pueda. ¿Y para qué se toma en el inicio del mes de agosto? Y dice que para renovar la sangre, dice, para espantar la mala de agosto. Sí. Bueno, es un mes complicado, por así decir. ¿Tiene todavía por aquí un poco de carrolín o ya se le terminó? Sí, el mío, sí. Uno solo recibe, uno solo ya tengo. Bueno, ¿y será que ese podemos probar? Yo le voy a comprar y de paso le llevo a Daisy también. Claro que sí, no hay problema. Bueno, vamos a probar entonces este carrolín porque hay que tener buena onda, hay que renovar la sangre. Ahí la señora me va a preparar un vasito y con esto vamos a cerrar. Y yo espero que después de esto pueda llegar en pie. Está complicado porque tenemos que caminar un poquito porque estacionamos lejos. Vamos a servir un poquito. Eso yo creo que ya es suficiente. Bueno, me tomo mi porción de carrolín. Con esto vamos a despedir este enlace. Yo en un ratito voy a volver al canal de Daisy y te voy a llevar. Así que espero que vos también tomes tu carrolín. Bueno, con esto salud para todos y feliz mes de agosto. Bien, 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 bien.